...del fascinante mundo de la décima, orgullo de la tierra que jala, aquí está, Andreita Barrio. Hombre, gracias. Oiga, que bien estas cuerdas, guitarra, hombre. Vamos viendo. Oiga, 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 llamando, guitarra bella. Oiga, oiga, llamando, si yo pudiera, guitarra con suelo mío, tú sabes que yo te adoro. Yo no sé por qué estoy sufriendo, si lo nuestro terminó. Yo no sé por qué estoy sufriendo, si lo nuestro terminó. Solo quedan los recuerdos de aquel amor que se alejó. Solo quedan los recuerdos de aquel amor que se alejó. Para muchos los motivos de nuestra separación. Para muchos los motivos de nuestra separación. Pero ahora que te has ido, es más grande la ilusión. Pero ahora que te has ido, es más grande la ilusión. Dígaselo, Maromero. Distintas clases de amores en el corazón existen. Unas que nos ponen tristes, otras con muchos valores. Y si te regalas flores, es un amor especial. Y el amor de carnaval, solo es de año en año. Pero el amor te hace daño, cuando lo entregas total. ¡Qué bien, qué bien! ¡Háganle un biguetico! Mendoza y Ortega, Lazo y Caleta. Caleta y Lazo. Enrique Núñez. Hombre, mi gente de La Mata. Popular Niño y Familia. ¡Saludos, niños! ¡Háganle un biguetico! ¡Háganle un biguetico! Distintas clases de amores, Lazo. Distintas clases de amores que se vuelven más carcomas. Como también los aromas que expiden todas las flores. Para mirar los colores, hay sentimiento profundo. Ese fruto es tan fecundo. Para que en la vida cuadre. Pero el amor de una madre no tiene precio en el mundo. Contrata los servicios de La Cámara Parrandera. Del negro del acordeón. ¡Ay, esclavo! ¡Ay, guitarra! ¡Cuidado! ¡Se cae la niña! ¡Ay, es Pancho! ¡Señora Sonia, un saludo! El amor de rico termina en la cama. El amor de un pobre como yo, ese no se acaba. El amor siempre es amor. El amor siempre es amor. Y cuando no hay fantasía, a veces nos da alegría y otras veces dolor. Pero miren a esta flor preciosa de la campiña. Con nosotros se encariña y charle que es su padre. Pero el amor de esa madre es eterno para la niña. Sí mismo es. ¡Oiga, qué bien, ¿se acuerda? ¡Oiga, qué bien, ¿se acuerda! ¡Adiós! ¡Adiós! Oiga, oiga, oiga ya mundo si yo pudiera Guitarra del alma mía, tú sabes que yo te adoro Te necesito, ay como se necesita el aire Te necesito como el agua y la luz del sol Te necesito, ay porque te quiero como a nadie Y aquí en mi pecho vive por ti esta gran pasión Te necesito, ay como se necesita el aire Te necesito como el agua y la luz del sol Te necesito como el agua y la luz del sol Y aquí en mi pecho vive por ti esta gran pasión Jajanbe y moreno lo quiero, jajanbe y moreno lo adoro yo El amor de adolescente es desde poco cariño Y en la mirada de un niño hay un amor reluciente El amor es la corriente que fluye sin dilación Pero lo hay de condición, mas este no es sincero Porque un amor verdadero hoy enriquece al corazón Porque un amor verdadero hoy enriquece al corazón Que bien, que bien, hagan otro picatico de medio guiñete Para que lo goce el amigo Tosa Que bien Juan Gutiérrez 12 de noviembre Que dice Juan Chávez Yolanda César Marín El terrorista de Azuero Ay amor, que palabra tierna Amor, que palabra tierna De inmenso significado Pero se ha distorsionado En esta vida moderna El amor es la linterna Para ver nuestro Señor Como hizo el Redentor El gran Maestro Jesús El día que murió en la cruz También lo hizo por amor Hombre ya Hombre ya Hombre ¡Hey, Bradio Cedeño! Gracias por el gesto Y el cariño Amor Amor, palabra grandiosa Amor, palabra grandiosa Así digo con mi voz Tenemos que amar a Dios Pero sobre todas las cosas También expreso en mi prosa El amor no es espejismo Y se tiene patriotismo Así lo puedo expresar De que la palabra amar Al prójimo y a ti mismo Amor, palabra grandiosa Amor, palabra grandiosa Esto a la tarima Esto es para todos nosotros Para Teresa también Amor, palabra grandiosa Amor, palabra grandiosa Y yo me, y yo bella Y yo, oh, oh oh, 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 oh Oh, 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 oh Oiga, oiga Allamundo, guitarra bella Oiga, oiga Allamundo Si yo pudiera Guitarra con suelo mio Tú sabes que yo te adoro Como vuelan las hojas del árbol, vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser insensible cual mármol, el pesimista arruina su vida y su nombre No lo digo para que se asombre, la humanidad incrédula escucha Lo contrario al fracaso es la lucha, está escrito la ley de la vida Levantarse de cada caída Y aunque la desilusión sea mucha ¡Vaya la guitarra! Ay, yo, yo, yo El amor que da placer, el que en la pareja nace El mismo que satisface al hombre y a la mujer Así puedo responder, llena de fe y de valor Con cariño y con amor Disfruto a cada segundo del mejor amor del mundo Que es el amor del creador Del mejor amor del mundo Que bien, que bien Ahí va Chema García El amigo Gabriel Aguirre Cervecería Nacional, como no 8 de diciembre, Chema García Manuel Altrete Herminio Vega Núñez Y Aristides Marín Saludos, compay César Marín Hermano Mar Rodríguez Wilson Haen Comitiva Y Alejandro Ay, quien ama sabe sufrir Quien ama sabe sufrir Saber recibir y dar Comprender y perdonar Cantar, llorar y reír Siente deseos de vivir No le interesa el pasado Amar y sentirse amado Es lo más tierno del mundo Lo más bello Y más profundo Porque amar no es un pecado Y si la mujer es...